y cada cuánto viene a atarrayar usted o sea que cuando se le termina en el tanque que tiene su casa viene a tres más y vamos a sacar bastante si ellos quieren como más de 200 pesos, como 400 pesos con unos tanquecitos ahí, después ahora tienen otros celestes qué lujo pescado eso ah, qué lujo pescado si aquí está tiene que tener el modo, porque si no, buscarle el modo ahí tenga cuidado porque le va ahí se ve un trabajo ahí anda el otro muchacho como pueden ver pues ya lo vendemos aquí más a la orilla la verdad pues si se mira grande, hasta allá se mira grande iba a tirar otra vez la atarraya así sucesivamente pues la tiramos para para el pescado si pues no se sufre uno para ir al río no se cansa uno de aquí pues como les repito pues el ahí la calidad del pescado si quieren grande, mediano, pequeño y ahí pues ahí van variando los precios vamos tiro la atarraya al otro muchacho la atarraya si es más rápido es más rápido si si vamos a sacar este montonelazo y se va a dejar allá allá al campo si ahora vamos a irse paseando ustedes también cuando tengan unas diez vayan a dejarles al tanque usted si pero porque se van para el centro porque cuando escuchan en la guía la atarraya que si, si estas son bien listas va si si es con solo que que nomas uno anda aquí ya salen huyendo si ya saben que se las van a comer si ingratas va donde ves de colaborar ellas son bien listas si es bueno porque imagínese que así por medio de un video se dan a conocer usted ajá si y muchas personas que pero hay quienes que no les gusta sacar esto porque dicen que no les gusta y pero esas son cosas bonitas porque si la gente no sabía por medio de eso se enteran ¿se va a ubicar? si si mira que el pescal es es vivo si aquí hay mucho como le llaman este zacate enredador va pangola como le llaman este zacate pangola pangola aquí tenemos un pescado miren que gran pescado este ahí saco mas vean que calidad de pescado este pues vean como ahí agarraron bastantes y ahorita pues los van a ir a desocupar a otro tanque allá para que no se golpee para que no se golpee no y estaba tirado otra vez Don Chove así es le llaman a él entonces así le dicen a usted no si Don Chove ajá hoy si se va a traer unos unos 200 900 cuando ajusten unos 5 vayan echarlos allá ya porque son varios que se van a llevar hoy si va a haber comida ah si usted no tiene elote esa milpa del día que venimos no estaba geloteando y ahorita ya está geloteando mire que bonito que clase de maíz es ese? este es zanzareño zanzareño lo bonito que aquí si le falta el agua aquí le echan ustedes con la bomba si pero casi que no le usamos casi no no se mantiene con puro invierno casi si esta bueno ahora una ahorita es que a veces las chiquitas se vienen para lograr así a ellas les gusta hacer mas atrevidas y aquí es donde lo echan mire ahí están las mojaras y ahí pues esta una grande y pues no patalea patalea bien patalea y ahorita me tiro un montón de agua a la cara aquí pues estamos con el otro muchacho y agarro cuantas agarro ahorita? 2 2 patalea mas todas las pequeñitas las tiras de regreso si no no quieren chiquitas que crezcan mas hay unas que llegan hasta 3 libras no? si porque yo agarre una ahorita grande y mira que bonita voy a dejar estas pues ahí anda don chove y usted es el yerno de elba? es el yerno si a usted lo conozco que ha llegado a tocar la banda si yo de clase ahí en el el quebracho ah ya es el maestro de música del quebracho y ensayamos la banda también usted osea que usted es maestro osea maestro profesional o si yo me gradué de maestro de educación musical asi no osea que tiene su don entonces si gracias a dios pues hacemos algo en la música un poquito que sea ah pues de todas maneras para ganarse la vida aún no tiene que hacer lo que sea va pero en buena forma si 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 tira la atarraya ahí pues la voy a enfocar el gallo para tirar la atarraya también ahí aprendimos mi papá me enseñó ah si? si en el río aprendió en el río ah mire si don roberto no creía que podía tirar la atarraya ah no? como decía que era de pueblo usted que no podía tirar la atarraya es que los de pueblo siempre le miran el fiero va si siempre siempre pero a veces unos salen mas pila que otros asi dice si nadie creía que podía tirar la atarraya pues como era de pueblo decía ajá aquí y aquí es donde los echan aquí en de los aquí en de los ven con pataleja no me metele el dedo pero que le toco en la pata ajá ahí pues le están botando el agua para llevarse solo las mojarras Esa es la técnica de ellos Voy a enfocar ahí cuantos Salieron Hay no menos unas 50 Más va Esta fritanga va a estar buena Ah no, esto va a estar delicioso Solo buena mojada Vamos a llevarla con ese poco Pero no se si Ahorita lo que están haciendo es contándolas Ellos las cuentan siempre cuando las sacan de aquí Y se las llevan al tanje Bueno pues aquí vamos ya Para la casa del don De don Roberto Y las van a ir a meter al tanque Y las que vamos a llevar nosotros Y las que sobran pues Las van a echar al tanque Aquí pues las están metiendo a la bolsa Después las pesan Si, 7, 8 9 10 No quiero 13 y media Le sacamos la cuenta Esto te ha lavado Ahí no se tiene Ahí las echan Este es el tanque donde les digo yo Que echan el sobrante Aquí pues vamos Ahí donde le ponen el oxígeno Yo le mandé decir Que me pusieran rápido Porque esto nos entretiene No se como le echan el agua Para ponerle oxígeno A los que están acá Para que sobreviva Si llueve Si llueve Si llueve Ya digamos Se topa la pila aquí Y en la mañana se bota Porque estas no hicieron caso Que el agua no está con ustedes Esta lanita se la comen pescado Yo antes del río traía lana Para echarse Ahí tengo pescado yo Hasta más grande que ese En la otra Si, del río traía lana Para echarse Mira que bonito Y así es como cae el agua Pues nosotros llevamos 18 libras llevan aquel El muchacho lleva 18 Yo llevo 6 libras Y pues gracias a Dios Aquí las venden Y las venden vivas Para cualquier caldo Fritas Aquí te la abro Unas 25 por lo menos Si no más Si Pero si viene gente A 3 de la mañana Tengo que agarrar más Ah si Mañana Mañana viene Ya Bueno pues hasta aquí este video Esperando que le haya gustado Y aquí pues estamos En la Aradona Don Roberto Palma Más conocido como Don Chove Así que gracias por verlo Y nos vemos al próximo Estoy su amigo Paul Ambrosio No olviden suscribirse siempre Pues no olviden suscribirse